...de referencia a los dos trabajos publicados en el año 167. Uno era el América del Nome Prevío y el otro que el Jornal de Política de Economía. Si yo le pregunto a un no economista, le muestro los dos papers y le va a decir usted lo promete a su blog, porque los dos papers llegan a conclusiones diferentes. Dice un blanco, sí o no. En realidad, lo que muestran, como todo modelo, es las condiciones bajo las cuales la cosa es cierta o no es que sea falsa. En el... Acá me anotaba, técnico-mocano. Uno define la neutralidad del dinero cuando los cambios en la oferta monetaria no afectan al valor real de equilibrio de la variante. En los modelos de corto. En los modelos de largo, el equivalente sería cuando los cambios en la velocidad con la cual creas dinero no cambian los valores reales de esas variantes. ¿De acuerdo? Uno puede llegar a pensar que si nos vamos todos a dormir, ejemplo, que el señor Sandy Levy, el autor reciente de Banco Central, juró por su mano que no va a aumentar la base monetaria y resulta que la noche de la durmínica nos sorprendió, y nos jodió. Y cuando íbamos a comprar un caramelo mañana nos van a traer más plata. Eso es oponente. Ahora, no parece razonable que vos vas a cambiar la velocidad a la cual vas a crear dinero a lo largo del tiempo y la gente no se va a olvidar. Con lo cual, siempre es buenísimo que el paper del American Economic Review, según el cual tiene lo que es súper neutral, era mucho más tonto del punto de vista de la sublima que sea que el otro. Pero resulta que el paper del American Economic Review deriva una función de utilidad a la largo, por lo cual hablamos de racionalidad, y acá, y lo tiro de Castro, si alguno está buscando el tema de este, usemos bien los ejércitos, la racionalidad no puede tener implicaciones en todo. ¿Cómo puede ser que un tipo racional crea que cambio la velocidad a la cual creo dinero y eso no me afecta a lo que era real en la mano? Pero lo dijo, simplemente, dos paper publicados en el mismo año, uno de ellos es invitada de la American Economic Review a la reunión de la American Economic Association del año este, el 5. También hizo un trabajo sobre devaluación en nivel de ingresa, complementario al que lo ha hecho en Díaz Alejandro. Carlos Díaz Alejandro explica que después de una devaluación podría contraerse el PBI por una razón de re-revolución de ingresos. Miguel dice, también la política monetaria restrictiva puede ser lo suyo, y Velocenkovsky dijo, también la deuda puede tener en cuenta. Y eso dio lugar, hay ahora 10 queodigas, etcétera. Lo dejo para ver. Por supuesto que, cualquiera puedo decir que hubiera sido de Miguel Chimita, que hubiera seguido viniendo, que hubiera sido extraordinaria del Coyante, etcétera. Ahora, ¿qué se fue de Chimito tan temprano? Provocó un shock. En el tiempo verdaderamente grande. Yo simplemente os voy a mencionar tres. El caso de Friedman, el caso de Samuel y el caso de Samuel. Primero el caso de Friedman. Amiguitos estaban esperando en Londres, en una reunión de banqueo, cuando fueron un 20 y querían llegar, y que es llegado, un telegrama que se me va a decir. Entonces Friedman, pronuncia unas palabras, realmente, fenomenales que han sido reproducidas en la economía de la plata, en el año 69 y en el año 70. Donde Friedman dice, todos nosotros nos sentimos claramente bien, como profesores, cuando aparece ese alumno genial, joder, y tal, y tal, y tal, y tal, y que fuera que el día de conocer se supera y se responde bien. Y en algún lugar ley, que probablemente por razones idiomáticas, no se destacó durante el desarrollo del curso hasta que apareció el examen. Y cuando apareció el examen ahí dice, este tiene parte. Según creo que es el caso de Usawa, el caso de Usawa es muy interesante. Alguien me había dicho, mirá, sobre esto que vos no sabés, ¿por qué no le quisiste Usawa? Le escribo Usawa. Estaba llevando un día, me acuerdo. Digo, mire, a ver si está... A las dos o tres semanas, mando una carta que dice, junto con el doctor de Pablo, esto es de memoria, porque mi trabajo, todos mis papeles están en Japón. Es que fue un memo de cinco páginas, que simplemente lo único que hice fue reproducirlo en la biografía, porque es una cosa absolutamente impecable. Y te muestra el impacto que Miguel había hecho en una economía tan exigente como Usawa. Y el último Samuel. Yo había tomado trabajo en los últimos años de su vida. Samuel se cumplía en el 15 de mayo. El hombre no usaba internet, pero su secretaria sí. Bueno, en el 40 y yo, acá en el 15 de mayo, mandaba una carta y dice, vení cumpleaños, fe, fe. La secretaria lo imprimía y se lo ponía justo con las otras cartas. Cuando Samuel se le escribió, cumplió 90 años y le recibió 2.000 años. Entonces, la respuesta fue un gran agosto. Después, en el 21 de mayo, trae equipo a la hora que de, a los dos días, vino la carta. Y, invariablemente, somos una necesidad, es gracias. Y pensaba, invariablemente cada uno hablaba, digamos que Miguel, era una presencia, digamos así, permanente, digamos en su mente. Y lo que él decía era, que los médicos habían diagnosticado mal, pero cuando lo hubieran diagnosticado bien, con la técnica en ese momento, no hubiera podido ser saludable. Probablemente hoy sí. Pero, digo, que ni recuerdo absolutamente, digamos, esta noche. Quiero ir, digamos así, cerrando esta memoria que tengo, digamos así, de Miguel diciendo lo siguiente. A mí me parece que hay dos. Y le puedo decir una cosa que espero que no se ofenda a ningún otro. Pero la quiero decir. Las dos cosas que sufren. Primero, la fuerza del ser humano. La fuerza del ser humano. Ahí te estive. Tú decís, oye, tu madre es juda, pobre. ¿Qué va a pasar? Es tremendo de cobrado. El compañero Freud dijo una vez que, el hijo mayor o el hijo único de una madre joven, no lo para nadie. Si no hubiera conocido a Miguel, ahí tenía un ejemplo. Así que la primera cosa es el tema, gente. Muchachos, si en la largada de la vida no estuviste en primera fila... La segunda cosa es que Argentina es una tierra de oportunidades. Uno podría preguntarse, ¿en cuantos otros países un tipo que hubiera nacido en un hogar como el de Miguel, que ha llegado a Tierra? Yo nunca he perdido. Cuando llego a Harvard, me sentí verdaderamente orgulloso de este punto de vida. Porque los únicos tirados éramos los argentinos. Viejo, rígido... Los americanos, todos buenos argentinos. Ahora, había dos colombianos. Uno era hijo del rector de la universidad, el otro hijo de una empadada. El canadero, el nicaragüense, era dueño de la familia de la tercera parte de Nicaragua. ¿Vos todos? Y los americanos también, cubanos. Yo siempre dije que en el departamento de Economía había un solo negro y lo conocido para ver como él. Y vos te dabas, ¿eh? Los americanos ya, ¿eh? No eran hijos de los griegos. No, no, no. Entonces, uno se sentía realmente fenomenal porque decía, tanto de los presentes de los argentinos, que somos verdaderamente subproductos del ascenso económico-social que genera una educación pública o accesible. Yo soy UCA. Tengo una UCA expertina y barata. La cuota era un dolar al mes. Y yo como cadete ganaba 15 dolar al mes, así que ya me la pedía para ganar. Así que, como digo, ese es el caso de Miguel. Y ahora, atención. Por favor. Le voy a decir en el mejor sentido de la palabra. La UCA tiene legítimos razones para estar orgullosa de Miguel. Porque salió de acá. Para querer que te diga una cosa. En cualquier lado, un tipo como es de Grecia. Entonces, me parece bien. Y cuando les comenté esto a Guillermo, me dijo, y acá voy a hablar de señora Uribella, así que lo voy a poder ir planteado, porque la oportunidad también me voy a ver con este tipo de cosas. Pero me hace acordar el caso de otro argentino, que es Rubén Armandasí. Rubén Armandasí es un argentino que fue egresado de la Universidad Nacional de Tucumán. Y también, la UCA de la Universidad Nacional de Tucumán, porque si ustedes lo escuchan, son tipos así, singulares. Ahí, digamos así. Gracias. 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 Gracias a todos los organizadores, gracias a Guillermo, gracias a Juan Pablo y gracias a Daniel por haber armado esta instancia que no es solo recordatoria, como voy a tratar de explicar, de bien, sino que es recordatoria de un momento, de la historia de esta fábrica, de la historia de muchas personas. La carrera de economía se creó en 1959, y el mundo del 59 tiene dos aspectos que quiero resaltar, el fin de los 50, tiene dos aspectos que quiero resaltar. Uno es la Revolución Cubana, ese mismo año, y el otro es un experimento que ya tenía en marcha unos años antes, que es la creación del Estado Socialista en Israel, el movimiento de los tibujos y menes a él, detrás de Golda Meier y de la izquierda. ¿Por qué lo traigo ahora con la acción? Porque la personalidad de Miguel estuvo influyendo en eso. Es decir, Miguel, así como, ahora voy a mencionar quienes éramos los primeros alumnos que entramos en el 59 de esa carrera de economía, así como el caso mío, o el caso de Borris Teo, de los primeros 10 alumnos que entramos a la carrera de economía, tres que entramos en la colectividad pública. Miguel tenía particularmente una relación significativa con la colectividad, y a esta madre tan conflictiva que mencionó Juan Pablo en algún momento, pero también él hablaba muy bien el hebreo, él cultivaba esa parte de su personalidad muy fuertemente. Y es el momento también en que el experimento socialista de Cuba empieza a mostrar, junto con el caso israelí que acabo de mencionar, esta posibilidad de un mundo donde lo colectivo hace sentido, donde hay formas de organización social, donde la instancia de lo colectivo es muy importante. Claro, fíjense, 50 años más tarde, estamos en el franquico de eso hoy, ese mundo de lo colectivo es un mundo que ha ido perdiendo presencia en la vida de todos nosotros, en la vida de la comunidad. Pero es importante, cuando recordemos lo que estamos recordando hoy, ver de dónde venimos, ver el fenómeno evolutivo que ha seguido la historia de la humanidad en este sentido. Y al crearse esa carrera, en 1959, entramos 10 personas a estudiar economía. Y Juan Pablo mencionó a Héctor Diez, quiero mencionar algunos más de los que es, Oscar Altimil, Maurice Teogal, Oscar Brown, José Luis Corallo, Rosalba Todaro. Era un pequeño grupo, y ese pequeño grupo giraba en torno a un personaje de la obra de Julio Oliveira. Es decir, Julio Oliveira, al enseñarnos monedas créditos y bárbicos, de alguna manera concentraba esta exigencia analítica con la que Julio Oliveira formó a gran parte de la gente, entre ellos a Miguel, pero no solo a Miguel, también a Maurice Teogal, que le decía en Jerusalén, también a Héctor Diez. Puedo contarles, en el curso de Moneda y Crédito Iván, a Oliveira, Miguel lo hizo un semestre antes que yo, éramos dos alumnos, o sea, Maurice Teogal y yo. Y Oliveira, que era el personaje que llegaba a las 9 de la mañana, con una cadena, con un reloj, cadena de oro, y 10 de los 10, invariablemente, no había que mirar el reloj, él había terminado de desarrollar el artículo de Patín. Y así no estuvo trabajando durante 10 meses a dos alumnos en el aula, a Maurice Teogal y a Miguel. Miguel había hecho el curso el semestre anterior, y Miguel ya estaba preparándose para salir hacia el exterior. Pero claro, Oliveira no era el único de la gente que en ese momento nos llevaba de la mano. Estaba también Alberto Fraga. Alberto Fraga tenía una particularidad, y es que nos daba clases los domingos a la mañana en el CONAVE. Y es que no iba a clase el domingo a la mañana en el CONAVE, simplemente no aprobaba la materia. Estaba Federico Gertz, que llegaba a clase con una caja de un kilo de bombones de pozo. Y mientras daba clase, comía bombones. Y terminaba la clase y se había comido un kilo de bombones de pozo. Con lo cual uno dice, ¿qué diga vamos a la millota? Tendrías Federico Gertz. Y estaba, por supuesto, el inefable guido de Itela, que nos daba clase a la noche en su casa, en un periodo grande. Que no es el guido de Itela de Menem posterior, es un guido de Itela mucho más simple, mucho más accesible, mucho más agradable. El guido de Itela de Menem es otra cosa, no sé cómo se gestó, pero el guido de Itela que yo tuve de profesor en la facultad durante esos años, era un personaje realmente atractivo, realmente agradable. Con él leíamos a John Robinson, la población de Capital. Guido nunca lo había leído en su vida. Y en cada clase uno de nosotros exponía y había un debate entre nosotros. Muchas veces está reuniendo en la misma casa, el guido de Itela. Ahora fíjense cómo se fue gestando este fenómeno. Había dos profesores de acá. Una era María Rosa Kuzmiki y el otro era el profesor Guzmiki, al cual tú lo citas, que eran como los encargados de esta carretera. María Rosa Kuzmiki era un ángel protector, que nos cuidaba, es decir, nos ayudaba, nos daba toda clase de apoyo en nuestro desarrollo personal. El doctor Guzmiki era el doctor Jake y la Mr. Gary. Es decir, de verdad era un personaje difícil, era un personaje complejo y no era muy colaborativo con nuestro desarrollo profesional. Pero ellos dos eran la puerta de entrada. Dentro de ese grupo que empezamos juntos, hay algunos personajes muy particulares. Está Oscar Brown, que terminó en el movimiento de Montonero sin 40 años en el estado, manejando la plata del financiamiento de Montonero. Oscar fue compañero mío en otros, en los tres años, antes de entrar a la aventura esta del movimiento de Montonero. Pero dentro de ese grupo también estaba Héctor Diegues, al cual quiero rendir un homenaje en particular. Los domingos, Héctor Diegues vivía muy cerca de la cancha de Ferrocarrilorio. Los domingos a las 3 de la tarde, en un altillo terriblemente caluroso, estudiábamos Miguel, Héctor y yo, patín. Y cada rato se escuchaban los goles de Ferrocarrilorio. Es decir, que nos pasábamos el fin de semana, los tres, Miguel, Héctor y yo, armando esta idea de que hacer economía podría traer como consecuencia mejorar la organización social. Es decir, generar un producto importante que era mejorar la organización social. Y detrás de esto, entre nosotros, giraba esto que les mencioné y es que empezaban a llegar las noticias de que la educación y el salud a la revolución cubana no le iba nada mal, le iba bien en los primeros años del proceso cubano. Y de que el movimiento israelí, de los kibuzzi, de verdad estaba generando un proceso interesante de organización social. ¿Qué leíamos en esa época? Es interesante porque cuando Pablo menciona el paper este hermoso del 67, de la American Economic Revenue, Bob Solo ya había escrito su paper sobre teoría de capital. Y yo volví a leer el paper de Miguel la semana pasada, el 67. Y me crea esta sensación de que hay pocas cosas en la vida que sorprenden y que impactan. Sorprende cuando Picasso, con cuatro trazos negros, me describe el horror. Y yo frente al cuadro de Picasso, frente a Granada, entiendo lo que es el horror. Sorprende una melodía del toro, cuando de repente la apasionata me saca de la realidad y me lleva a un mundo fabuloso de música. Sorprende el gol de Messi, cuando pone la pelota como con la mano en un ángulo particular del arco. Y uno dice, bueno, está bien, yo sé que tiró una función, una hipérbola, pero ¿cómo hizo para llegar a poner eso? Sorprende. El paper de Miguel tiene esa característica. El paper de Miguel tiene una elegancia, una capacidad analítica, una capacidad de llevarme mano a mano por un esquema de 40 ecuaciones, donde yo lo considero heredero de una línea que ya viene desde Higgs, con I.S. y L.M., con dos Higgs. De alguna manera me describe la macro, poniéndola muy tranquila, para una economía cerrada. Poco tiempo más tarde, manda el fleming, abre ese ejercicio y agregan el tipo de cambio, la cuenta de capitales. Y Miguel, como explicaba claramente Juan Pablo, agrega la moneda y agrega también en un contexto de equilibrio, como Higgs usa el agente representativo que es la firma, Miguel usa el agente representativo que es la familia, como fuente de tomar decisiones con respecto al uso del dinero. Es decir, que en esa continuidad analítica, yo entiendo que la riqueza, lo que nos pone ese paper de Miguel, esencialmente nos está dando lo que es la línea de continuidad de lo que yo llamaría la corriente mayoritaria de lo que es disciplina hoy en día. Por eso, entiendo que Miguel, de haber seguido, como decías tú Juan Pablo, claramente era un personaje candidato con ese trabajo. Es decir, que lo colocaba en una línea analítica donde la disciplina fue prosiguiendo de allí en adelante. Debo reconocer que yo no hice esto, habiendo sido alumno de Higgs y habiendo tomado mi formación en equilibrio general. Cuando volví a Argentina, se me ocurrió empezar a visitar fábricas. Y cuando empecé a visitar fábricas, encontré una micro que no era un micro de equilibrio. Encontré un ingeniero que me decía, esto que usted me está describiendo como una función de producción, para mí no existe. Para mí hay un mundo mucho más complejo, que es el de los cuellos de bocellas, que yo tengo que resolver secuencialmente. Y en esa resolución secuencial, genero aprendizaje. Genero cambios de la función de producción, lo que usted está llamando la función de producción. Y empecé a entrar en un mundo de teoría del aprendizaje que me llevó rápidamente, me alejó del mundo newtoniano del equilibrio en el cual está puesta la bibliografía de Hitz, de Maldelflemming, de Miguel, y me llevó hacia un mundo de arvidriano, en la selección nacional. Hay gente que aprende más fácil, hay gente que aprende más difícil, hay gente que progresa, hay gente que se mueve. Y me llevó a describir la micro en términos bastante alejados de este escenario que me proponía Miguel. Sin dejar de reconocer la elegancia, la brillantez del planteo que se traduce acá, tengo que reconocer que mi desarrollo posterior de los siguientes 20 o 30 años de profesión fue una línea totalmente distinta de él. Fue una línea de reconstruir los procesos de aprendizaje que van conformando la manera como los seres humanos construyen su vida. Y eso me sacó del equilibrio. Eso me llevó a Schumpeter, me llevó a Calle, me llevó a otras personas. Me llevó a otros, a otros en Colombia. Pero quiero ir cerrando mi presentación diciendo que ese mundo del 59 donde se creó esta carrera, que produjo personajes de esta brillantez y produjo esta lista de pocos amigos con los cuales compartimos esta formación inicial, es la base de la cual arrancamos tratando de que esta profesión pudiera producir algo útil para el desarrollo del ser humano. 50 años más tarde estoy un poco desintimulado. Debo decirles que mi percepción es que hay una vida por el lado de la modernización del equilibrio y hay una vida distinta por el lado de los funcionarios. Y nuestra capacidad de entender el comportamiento de los institucionarios no ha avanzado con la elegancia y con la prestancia porque ha avanzado dentro de alguna manera en el equilibrio. Pero dicho esto, vuelvo a mi percepción inicial. Dentro de ese grupo de gente, Miguel era realmente el líder de nuestro tipo de pensamiento y esto que también reflejaba la biografía de Juan Pablo, que era el exigente que nos sentaba a las 3 de la tarde a estudiar Patín y un domingo de sol en la guardia de la casa de Vector Diego, que nos llevaba los 4 días de Semana Santa a estudiar a Bar del Plata Patín y nosotros íbamos y nos sentábamos a Bar del Plata a estudiar Patín 4 días de sol en la raya. Ese liderazgo de Miguel es el que yo conservo intacto dentro de él. Bueno, realmente muchísimas gracias por organizar esta reunión en honor a Miguel. y lo que ustedes van a ver es que la historia de ese momento no es uniforme en el sentido que cada uno entró a esto cuando le dices después. Como mencionaste, el grupo que entró en la Universidad en la Universidad de Economía que recién estaba creando ¿Usted me escucha? ¿Está bien? En la Universidad de Economía yo había entrenado para la carrera de rotador en la provincia me parecía espantosa. Realmente no se pensaba por nada que el film era lo que había y no entré enseguida entonces a la de Economía. Pero tuve una fortuna extraordinaria al poco tiempo luego de esos años creo que en el 58 mi padre que trabajaba en el Bajo Centrano me dice mirá hay un y trabajaba con el discurso de frenos también quedando en el Bajo Centrano la tradición también es importante que se amanece otro gran hombre en Argentina que bueno lo dejó pero dejó dejó algo y la tradición de mi padre había dejado algo indelente en el Bajo Centrano y había un grupito que era medio amigo de mi padre y de golpe me mandaba libros a ver me mandaron la teoría general realmente no sé como terminé en el grupito pero y estábose cuestiones con el estilo y un día viene el papá y me dice mirá hay un concurso presentaste en el barco me presento soy uno de los que ganaba el concurso me dicen andá a tal oficina estaba Salama Salama fue mi filial y Salama respondía directamente y me dijo Salama ve a cargo vaya a la biblioteca a darle el libro de Aves Matemáticas para Economistas en inglés y especialista y así se llevó la cosa y el poco dio como mi padre conocía Uribega la oficina esa trabajaba en la Uribega yo tenía que leer el Financial Times y de ese cuando iba a haber algún informe que estaba pasando con flora de flota una buena idea de que lo que hiciera hacer un interdía y ese grupo había un escrito chiquito y Olivera en un seminal ahí en el bar el en el consistía que él de volte contaba un artículo interesante en el J.P. y decía bueno la semana que viene lo debemos y lo así entre yo leyendo particular el artículo de Samuelson de Contraer con Solmanio que se llama un artículo muy muy interesante todavía se lo debe leer a los estudiantes muy 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 y se imagina que no fue de que yo lo entendió mucho pero al mismo tiempo me seguía diciendo que tenía que leer el Red y el libro de Patisky era medio javismo entonces yo leía Patisky después de que me enamoré del libro lo leía en mi casa justo a Rivaldi cuando uno trabajaba pensaba en la casa donde se sentaba a trabajar de noche yo escuchaba a Rivaldi y leía a Patisky después resultó Patisky que es el colega nuestro que se sentó y le dije sabés que yo leía tu libro escuchando a Patisky y escuchando a Rivaldi se emocionó y la primera edición y sacó la salud para mí la primera maldita en fin entonces para contarles cómo yo entré yo nunca terminé no había dado ningún examen y me pidieron que fuese asistente en un curso de marzo de mamí entonces me daba lo que estaba ahí poniendo ayer no sé que no sé muy bien como terminé sin haber tomado el curso nunca de tener curso de olivera y me fui a Estados Unidos habiendo terminado solo el segundo año en la carrera en principio de eso digo acá van a tener diferentes perspectivas ponía esta cosa rara mía para que vean el siguiente paso el siguiente paso se hizo los seminarios de olivera de ahí donde creo ustedes ya habían empezado como yo lo identificaba el líder en olivera el grupo de ustedes pero no era parte de los grupos de ustedes de los grupos de los grupos no era parte de los grupos de los grupos de los grupos de los grupos pero después a poco tiempo yo me fui ayer y ahí nos seguimos conectando y ahí vi una persona muy especial que tomó la iniciativa de hablar conmigo y era un tipo yo diría muy nacionalista que era muy argentino que hoy día es un niño desaparecido afuera porque yo era argentino y él estoy seguro que él debe haber influenciado a Pío Uzawa para que me invitaran a un seminario de liderazgo yo estaba trabajando con Charlie Kuhn pero Uzawa nada es un grupo y él en cuestiones que él había estado un año y dos años después también estaba Stigl y una cosa que hoy día no conocía y me invitaron también en el paseo de verano pero obviamente y conmigo seguimos gateando hablando porque él no era más difícil en esa época con internet y yo hubiéramos estado constantemente en eso discutíamos un poco sus negocios yo estaba en Yale entonces con él y 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 con él había el NOLO pero bien esas peleas académicas que no son demasiado fundamentales durante el día porque nuestros académicos lo debemos a ver y también lo que discutíamos eso yo un poco tomaba la posición de bien pero después cuando fui el documento del trabajo me quedó el mismo bichito y terminé pensando mucho más para llegar a mí y una de las últimas veces que hablamos ambos habíamos perseguido una beija que tenía que volviera al práctico y que volviera al Instituto de Pérez y resulta que por razones típicas de la tecnología a mí se refiere a la universidad y al Instituto de Pérez tomarnos y no lo pudieron ocurrir y fue por los dos últimos los últimos fueron los primeros